Trabajo avanzado de junto, sin correa, bueno, tener la correa en el suelo, ya sabéis que no me parece el todo correcto estar en la calle con el perro suelto, pero en este caso está totalmente controlado, ¿vale? Tío, llevamos collar de vibración para corregir pequeños detalles, tío. Cuando lo toque el collar os aviso, si no lo toco, pues no lo toco. Tío. Es que tampoco le pido, no sé si lo estáis viendo, tampoco le pido un junto de pegado al talón todo el tiempo, si se retrasa un poco, si se adelanta un pelín, tal. Yo le marco, pero veis que no está pegado, pegado, pero él, tío, está siguiendo mis movimientos. Y todas las veces que yo me pare, él se para. No estoy tocando el mando, ¿eh? Está apagado, de hecho. Y para mí esto ya es un, ya es un junto, probablemente no es un junto como el que haríamos en correa, sí. Como el que haríamos en correa, que es un junto más clavada a la posición, sino que en este caso es un junto que simplemente el perro va conmigo, quiere estar conmigo, me sigue, si se separa un poco yo toco vibración y él inmediatamente se autocorrige, digamos, se coloca en su posición. Y es una forma, digamos, de poder trabajar un paseo sin correa. Lo que pasa es que yo esto, como os digo, yo no lo hago, a no ser que sea en un sitio que esté vacío. Pero si no hay gente, o salgo de noche, o salgo en algún momento que no hay gente, y yo sé que no la hay, y si la hay, le cojo inmediatamente, porque nadie tiene, es que morro tiene que se me ha apoyado, y nadie tiene por qué soportar a tu perro, porque es tuyo. En la misma frase va el tú, es tu perro, no es de nadie más, nadie tiene ni por qué soportar a tu perro suelto, ni que aparezca otro perro y tu perro esté suelto, si a la otra persona no le da la gana de que tu perro esté suelto. Entonces a mí, que eso me molesta muchísimo, en mi vida se me ocurriría hacerlo en medio del pueblo, por ejemplo, en medio de una ciudad que esté lleno de gente y pases tú con tu perro, aunque esté adiestrado y no se vaya a mover de al lado de tu pie, me parece una falta de respeto. Entonces yo lo hago este entrenamiento porque a la hora de entrenar protección, por ejemplo, esto es imprescindible. El que el perro estando suelto sea capaz de regresar a su posición e ir contigo sin correa y sin que le importe lo que haya alrededor. Y el trabajo con estímulos, ya sean perros, ya sean personas, se puede hacer en ciertos lugares, no hace falta hacerlo en la calle. ¿Hay que trabajarlo? Sí, pero en sitios controlados, no en la calle, que nadie quiere estar con tu perro suelto. Y bueno, es un ejemplo, un ejemplo de un adiestramiento, digamos, ya de un nivel, que el perro tiene un nivel ya en obediencia y bueno, pues es un ejemplo más de Dali, del trabajo que hago con Dali todos los días y de cómo él evoluciona. Es un perro súper, súper válido para el trabajo. Y al fondo tiene vegetación, digamos, a él le encantaría irse a oler. Es más, si yo le dijera el comando de liberación, él se iría corriendo a oler para allá porque quiere, quiere ir. Porque los olores le llaman la atención y quiere olfatear como perro que es. Pero él sabe que mientras yo esté dándole el comando de estar conmigo, no hemos tocado el mando en todo el vídeo. Como digo, podría estar el mando ahí puesto en el suelo. No lo necesito en este momento porque no está cometiendo errores. Si se separa mucho y al llamarle no se acerca, con mucho me refiero a más de un metro, por ejemplo, si al llamarle no se acerca, pues yo ahí uso la vibración del collar. No lo tengo en eléctrico, no lo necesito. Eso hace falta solo en casos en los que el perro se despiste mucho, que el perro no responda a la vibración, tal. Pero en mi caso no lo suelo utilizar, no me hace falta. Con vibración voy que sobro. Y no está cansado el perro, me puede parecer que está cansado, lo que está es tranquilo. No está cansado. Es más, hace un momento estaba súper excitado. Pero veis que me acerco al fondo donde está la vegetación, está suelto, tiene la correa por el suelo, pero está suelto y el perro en ningún momento hace por irse a donde quiere ir para olfatear. Simplemente se queda conmigo porque sabe que está en comando. Así que nada, aquí tenéis un ejemplo más de un trabajo. Sé que muchos me pedís que haga tutoriales de cómo hacer esto, pero es que es tanto lo que hay que enseñar para conseguir un resultado como este, que realmente con un vídeo en el que yo explique, por ejemplo, cómo utilizar collar de vibración o collar eléctrico para conseguir este tipo de resultados. Yo esto no lo he conseguido con el collar. Yo esto lo he conseguido con un adiestramiento positivo y con rectificaciones. Entonces el collar simplemente es un soporte. El collar no adiestra. El collar ayuda a rectificar malos comportamientos, pero no comportamientos de rehabilitar conductas. Para eso no vale el collar eléctrico. En general, en la mayoría de cosas, sirve para rectificar una posición al perro. Si el perro se separa mucho, vibra, vibra, vibra. Y cuando el perro se ubica en su posición adecuada, esa vibración desaparece. Entonces el objetivo del collar eléctrico es, como os digo, rectificar ejercicios, no es corregir conductas. Entonces es importante eso. Yo no puedo enseñar en un vídeo cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque habría mucha gente que lo utilizaría de una forma inadecuada. Y ese no es mi objetivo con estos vídeos. Así que nada, vamos a verlo un poco más. Ahí se cae. Y veis que está detrás. Esto es seguimiento, absoluto. Está pendiente de mí. No tengo el juguete. No está buscando el juguete, no está buscando comida, tampoco el llevo. Entonces es seguimiento de guía. Está pendiente del guía, que soy yo, y pendiente de cumplir los comandos que yo le mando de cumplir. Así que nada, esto es todo por hoy. Vamos a ver si entrenamos un poquito más. Y vamos a casa ya, a descansar. Venga, Lick. Sit. Play. Hasta luego. Y ya.